En el mercado de las SUV Premium Compactas tenemos la Mercedes GLA, la nueva GLB, tenemos la BMW X1, X2, Audi Q2, Q3, Volvo XC40, pero yo diría que esas camionetas no son para todo el mundo. Si alguien quiere un carro compacto, con las capacidades de poder salir del terreno, unos terrenos difíciles, para mí la mejor opción es esta. Mi nombre es Federico, esta es la nueva Range Rover Evoque 2020, y bienvenidos a PitSplot. Por el frente de esta camioneta la verdad es bastante atractiva y prácticamente todo el mundo se queda viéndola. Si uno se fija bien, prácticamente es una velar un poco más compacta, porque comparte la misma línea de diseño de las luces, del capó, acá vemos una parrilla bastante similar y en general sí guarda las mismas líneas de diseño en un tamaño más reducido. Acá está por ser la First Edition, contamos con estos detalles en color cobre, al igual que en el capó, en la parte lateral y en la parte trasera. Estas luces son totalmente en LED, con acá abajo las exploradoras, se ven increíble. Acá la parrilla es un poco compacta, pero pues acá tenemos otra que refrigera el motor y estas salidas de los lados, si no, no van a ninguna parte. Acá siguiendo por el lado, vemos que tenemos rines de 20 pulgadas, estos son específicos de la versión First Edition, con unas llantas Pirelli y Scorpio, unas llantas la verdad bastante buenas, tanto para afuera del terreno como para carretera. Acá vemos esta parte en color cobre, que es exclusiva de la First Edition, junto con los espejos negros. Acá tenemos los tiradores de las puertas, que son retráctiles, igual que en la velar. Algo característico de la Vogue siempre ha sido el techo flotante en color negro, o en color distinto a la carrocería, con una caída pronunciada y con una línea de cintura que va hacia arriba. Esto nos da un poco estilo más deportivo en la parte trasera, que a mi gusto se le ve increíble. Siguiendo acá, por su parte trasera vemos los stops en 3D, también son bastante similares a los de la velar. Acá la insignia Range Rover, igual que en el Capo. Acá un spoiler de techo bastante grande, bastante deportivo. Y algo que a mí en lo personal no me gusta, es esta parte. Que simulan unas salidas de escape, pero pues las salidas de escape vienen por debajo. Que pues sí, deberían hacer las salidas de escape reales, porque pues eso es a lo que estamos acostumbrados, se podría decir. El difusor viene en el mismo color de la carrocería, junto con una parte en color negro brillante que le da algo traste. Mecánicamente esta Range Rover Evoque trae un motor Ingenium 2.0 litros de 250 caballos de fuerza y 365 Nm de torque. Se los mostraría mejor, pero es que la verdad está un poco sucio y me da algo de pena. Pero bueno, acoplado a esto viene una caja ZF de 9 velocidades. Todo esto viene con una tracción 4WD, que es una tracción bastante buena. En la mayoría del tiempo nos da tracción en las ruedas delanteras, pero ahorita que las llevamos fuera del terreno y con el sistema 4x4i podemos ver que llanta está teniendo fuerza y la verdad es un sistema que a mí me ha encantado mucho. Esta Range Rover Evoque por dentro recibió su cambio más importante, diría yo. La anterior generación tenía acá una pantalla un poco pequeña y el resto de instrumentación era netamente análoga. Acá en esta ya vemos cuatro pantallas que ya se las voy a mostrar. Lo primero, cuando uno prende el carro. Acá vemos que la pantalla de infoentretenimiento se levanta, así tenemos una mejor visual para mirar mapa o multimedia generalmente. Esta pantalla tiene acá el sistema de climatización, calefacción para los asientos delanteros, podemos controlar el Terrain Response, que es todo el tema de los modos off-road y los ajustes del carro prácticamente. Y acá en ajustes podemos variar diferentes ajustes de la climatización y del carro. Como les venía contándoos, tiene cuatro pantallas. Acá la primera que vemos es el tablero, que es totalmente digital y configurable. Acá podemos variar entre un solo reloj o podemos tener los dos relojes como es tradicionalmente. A mí personalmente me gusta más uno solo porque es más deportivo y tenemos más información a ambos lados. En esta pantalla tenemos todo lo que es la multimedia, que nos incluye lo que es navegación, GPS, Bluetooth, cámara de reversa de una muy buena resolución. Acá tenemos el ángulo de 180 que nos da una visual perfecta. Acá en la pantalla inferior tenemos el tema de climatización, pero el que a mí más me gusta es el Terrain Response, que acá tiene cinco modos diferentes. El modo eco, el modo normal, por decirlo así. Este es el modo para pasto, gravilla y nieve. El modo para barro y surcos. Este nos da más tracciones, como si fuera una reductora electrónica. Y este es el modo arena, para poder tener más tracción y no quedarnos enterrados. Algo interesante es que acá tenemos el 4x4i, que lo que nos dice es el ángulo de dirección de esta camioneta y acá, pues si estuviéramos andando, nos mostraría todo lo que es qué llanta está haciendo fuerza y qué llanta no está haciendo fuerza. También podemos ver la inclinación de la camioneta, la posición con una brújula y eso es prácticamente lo que tenemos. La cuarta cámara que tenemos en esta camioneta está acá en el espejo retrovisor. Porque si bien esta camioneta tiene una caída de techo pues algo pronunciada y los pilares son bastante voluminosos, pues acá tenemos la solución. Una cámara instalada en la aleta trasera que nos da una visibilidad bastante buena de todo lo que tenemos atrás y por la altura de la aleta podemos ver incluso encima pues de los carros que tengamos por detrás y demás y nos ayuda mucho a reducir el tema de los puntos llego y la verdad es de las cosas que más deberían incluir los carros porque es una ayuda muy buena. Acá tenemos sus plazas traseras que la verdad crecieron bastante respecto a la generación pasada. Acá atrás sí ya está mi posición de manejo y yo para las piernas tengo un espacio muy bueno y aquí para la cabeza también. Acá vemos que tiene dos salidas de aire acondicionado que son bastante buenas con regulación. No nos hubiera gustado una tercera zona del aire acondicionado pero bueno. Acá tenemos un descansabrazos con dos portavasos de muy buen tamaño. Perfecto pues para poder alojar nuestras bebidas. Lo que sí no me gusta es que digamos por la dureza del descansabrazos sí es un respaldo algo duro pero bueno esta camioneta es más pensada para cuatro personas que para cinco personas. Otra cosa es que esta silla está un poco más atrás y aquí ya me siento un poco más claustrofóbico por decirlo así porque pues las ventanas no son tan altas y pues sí uno se llega a sentir un poco apretado. Acá lo compensamos con el techo panorámico que la verdad tiene un tamaño brutal es demasiado grande llena de luz la cabina muy bien y otra cosa que no me gusta es que digamos este túnel de transmisión es algo grande entonces pues la tercera persona va a estar incómoda en la parte de atrás y va a tener que abrir las piernas y va a incomodar un poco a los sucumbantes de los lados pero para cuatro personas esta es una camioneta ideal tanto en lujo, en comodidad y en tecnología. Acá tenemos su baúl. El baúl de esta camioneta creció respecto a su generación pasada ahora llegamos a los 473 litros. Si bien no es un baúl ni el más grande ni el más pequeño está bastante bien. Acá tenemos lo que es unos ganchos a ambos lados para poder anclar cosas acá tenemos una toma de corriente de 12 voltios con luz LED. Más abajo tenemos su llanta de repuesto que pues si bien no es de tamaño completo nos ayuda bastante en caso de sacar esta camioneta fuera del terreno nos da cierta tranquilidad para poder hacerlo. Acá tenemos ganchos en los lados para anclar cosas acá tenemos una pequeña red y acá también otra pequeña red para anclar cosas es un baúl la verdad bastante práctico diría yo. Esta bandeja si la retiramos nos da un poco más de espacio para poder llevar cosas un poco más grandes y demás y algo que pues le falta son los tiradores acá para bajar las sillas que se va a tener en 40-20-40 que para abatirlas nos tocaría venir hasta la puerta delantera venir hasta acá para poder abatir los asientos en caso de llevar objetos mucho más grandes. Si bien esta camioneta no es la única que tiene tracción a las cuatro ruedas del segmento si es en la cual uno se puede sentir más tranquilo cuando la va a llevar fuera del terreno el Terrain Response 2 funciona muy bien con sus cinco modos y el modo automático tenemos total control de la tracción nos indica en qué momento está tracción delantera en qué momento está tracción total y tiene una función muy interesante que es la ayuda de arranque en terrenos lisos por decirlo así que es casi como un bajo electrónico y la verdad funciona bastante bien prácticamente esta camioneta no se queda enterrada en ningún lado y acá como pueden darse cuenta llega a ser hasta divertida donde uno pues puede jugar mucho con esta camioneta cuando está fuera del terreno la otra ventaja es que pues tiene rojas llantas de repuesto entonces pues le da más tranquilidad a uno de que si uno la saca y llega a pinchar una llanta la puede cambiar y seguir con su camino algo muy interesante de esta camioneta es que digamos ahorita estamos en una temperatura bastante baja a cinco grados centígrados y ahorita estamos a cero grado y tiene calefacción en las sillas de adelante el aire acondicionado es bastante rápido funciona muy bien el volante es calefactable entonces sí es bastante acogedora para este tipo de situaciones esta camioneta y bueno ahora pasemos al tema del manejo ahorita vamos en una carretera de montaña un poco irregular y la verdad esta box se siente bastante bien el tema de la carretera en curvas de suspensión y de chasis en general está muy bien logrado se siente la verdad bastante ágil para curvas cerradas curvas abiertas me ha gustado bastante en ese aspecto de pronto en el tema de despegue del motor si tiene un poco de turbo lag y es la verdad es algo marcado esto va acompañado que digamos que la transmisión a veces se queda mucho tiempo pensando en que cambio debe ir si uno la lleva en drive normal digamos la camioneta está en quinta y uno necesita adelantar un carro o simplemente quiere acelerar se demora un poco porque comienza a pensar en que cambio debería ir entonces el cambio de quinta un ejemplo a tercera si es algo demorado y eso le resta un poco de sensaciones deportivas por el contrario si uno lo lleva en modo sport haciendo los camiones con las levas en el volante o aquí con la palanca como esa demora es la respuesta de la caja se va por completo y para mí es el mejor modo en que uno debe llevar esta camioneta ya manejando en carretera esta camioneta la verdad si se siente que le falta un poquito de potencia porque pues tiene 250 caballos para muchos será lo ideal pero si uno quiere manejar en carretera verdaderamente si le hace falta un poquito pues de potencia de resto es una camioneta súper cómoda lo que me gusta bastante es la calidad de materiales toda esta parte es blanda esta parte es en cuero pues por ser la First Edition es cuero bicolor que se ve increíble y tiene un tacto de calidad bastante bueno el sistema de audio Meridian suena brutal es diría yo que es la que mejor suena el segmento la camioneta la verdad increíble acá nos está alertando la distancia respecto al carro de adelante se está frenando sola el carro de adelante frenó yo se frena y la camioneta se está frenando sola es una ayuda bastante buena ahí porque pues en dado caso que no haya distraído de más pues la camioneta pues hace eso sola otra cosa que me gusta bastante es que ahí se está acelerando también es un control crucero optativo bastante bueno lo que sí es que pues como nuestra topografía no es tan buena este sistema no funciona siempre en Bogotá no funciona en carretera ahorita vamos por la variante de Echia funciona perfecto pero si hay casos en los que no llega a funcionar igual que el mantenimiento del carril el punto malo de la camioneta para mí es el precio esta First Edition cuesta 250 millones de pesos y las del segmento cuestan 150 170 algunos la comparan con la con el segmento de arriba GLS X3 esas cuestan 180 200 esta cuesta 250 que es lo que cuesta una BMW X5 que fue nuestro mejor carro que probamos el año pasado que pues ya es la vara muy alta y la verdad por el precio sí está bastante lejos de ese nivel si bien si es la más equipada del segmento es la que más tecnología trae es la más off-road diría yo que es de las mejores si le falta algo de potencia pero para el público general la camioneta diría yo que es perfecta el problema es ¿uno pagaría 250 millones de pesos por una camioneta compacta de lujo? esa es la pregunta real que uno debe hacerse al momento de evaluar este carro como futuro carro y bueno para finalizar el video dejen acá abajo en los comentarios si comprarían la box si preferirían alguna de su competencia si comprarían otro carro que fue lo que más le gustó de esta camioneta a mí la verdad lo que más me gusta es el look es una camioneta divina tanto por dentro como por fuera y otra cosa son sus capacidades off-road que la verdad son muy buenas mi nombre es Federico esto es Pitstop y nosotros nos vemos en una próxima bye bye ¡Gracias!